¿Cómo te quiero? 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 Estoy tomando y está llorando mi herido corazón Cantinero por favor denme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Y me ahogaré en un pan de licor Para olvidar el dolor que me causaste por ti Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir llanto y dolor Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor denme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor denme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar plan Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdón mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Otra vez fallé, otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo siento que tú te vas Perdón mi amor, no quise fallarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé, no entiendo qué pudo pasar Regresa a mí, mi amor De Trapuco, Perú De Trapuco, Perú Papilón, 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 de rico vacilón Que tú me quieras Es algo que no imaginé en mi vida Que tú me quieras Que tú me quieras Amotivado, que me llene de alegría Sigo volviendo a vivir Emociones que he creído dormidas Amor me hace sentir El hombre más dichoso de vida a día Amor, amor Esta vez Quédate en mi vida Amor, amor En tu otoño ¿Quién lo creería? Amor, amor Está en tus ojos, en tus manos y en tu risa Amor, amor Es tu amor El que envuelve mi vida Amor, amor Amor, amor Esta vez Quédate en mi vida Amor, amor Y en tu otoño ¿Quién lo creería? Amor, amor Está en tus ojos, en tus manos y en tu risa Amor, amor Es tu amor El que envuelve mi vida De Tarapoto, Perú Papilón, papilón Dale rico, vacilón De Tarapoto, Perú Papilón, papilón Dale rico, ven Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo estaba bien hasta que tú me engañaste Que me despertará tu luz, te amo en las pañanas Que me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero Te quiero, te niego que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Se enamoró, de quien lo debió De quien lo debió De quien lo debió ¿Y qué puedo hacer si mi tonto corazón se enamoró, de quien lo debió? No se hace nada, seguimos avanzando Te quiero, te quiero Lo miedo que te quiero es que sin ti me pueda lo que está Te amo, te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te amo tú serías mentira El corazón ya se enamoró De quien lo debió De quien lo debió De quien lo debió Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Algo no, 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 no Es mucho tabú ¡Gracias! Luna, ayúdame a calmar este gran dolor Luna, entiendes que sin ella no puedo vivir Yo la quería, más que a mi vida se fue, me dejó, por favor, ayúdame Sin ella mi vida no tiene sentido a vivir sin su amor, por favor, ayúdame Luna, si tú la ves, dile que vuelva ya Luna, si tú la ves, dile que la amo, oh, cuando la amo Luna, tú que la ves, dile que sin ella no puedo vivir Que la amo ¡La amo! Luna, ayúdame a calmar este gran dolor Luna, entiendes que sin ella no puedo vivir Yo la quería, más que a mi vida se fue, me dejó, por favor, ayúdame Sin ella mi vida no tiene sentido a vivir sin su amor, por favor, ayúdame Luna, si tú la ves, dile que vuelva ya Luna, si tú la ves, luna, 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 si tú la ves, dile que la amo, oh, oh, cuando la amo Luna, si tú la ves, dile que la amo, oh, 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 oh Papi no, papi no, te aderroco así no No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos queren sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida, así vivo yo, así moriré yo Mi rostro sonríe mientras mi alma llora su lamento de amor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida, así vivo yo, así moriré yo Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida, así vivo yo, así moriré yo Papi no, papi no, papi no, le rico vacío Mi cari puto pelú Mi cari puto pelú Todo empezó con un beso Todo empezó, se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero Y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Por que eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Por que eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y pensar que todo empezó como un vacío Que ahora te necesito cada día más Te amable Te amable Todo empezó con un beso, todo empezó, se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero, que si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Por qué eres mi rola, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Por qué eres mi rola, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre primero, con los primeros, Luchito Chévez Que te haya justo seguro Estás escuchando a Dado DJ Luchito Chévez Luchito Chévez En mi vida una sombra, mi corazón te nombra, mi amor por ti no ha muerto Pensando en ti estoy, donde quiera que voy Vuelve pronto a mi vida que sin ti nada soy Vuelve pronto a mi lado Vuelve pronto a mi lado, me siento tan triste y desolado Vuelve pronto a mi lado, me siento tan triste y ya no tiene sentido la vida La vida No llorará Sin ti, mi amor No sé qué va a ser de mi vida Sin ti, mi amor No sé si yo pudiera vivir Sin ti, mi amor Es como ser un parco a la de prima Sin ti, mi amor Es como primavera sin sus flores Tú, sólo tú Eres mi princesa Tú, sólo tú Eres la reina de mi corazón Sin ti, mi amor Es como ser un parco a la de prima Sin ti, mi amor Es como primavera sin sus flores Tú, sólo tú Eres tú, sólo tú Eres mi princesa Tú, sólo tú Eres la reina de mi corazón Vivir sin ti, mi amor Es como un cantante sin tener su voz ¡Eres la reina de mi amor! ¡José Gelana! ¡Esta es tu canción! Sin ti, mi amor, no sé qué va a ser de mi vida Sin ti, my love, no sé si yo pudiera vivir Sin ti, mi amor, es como ser un parco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, solo tú, eres mi princesa Tú, solo tú, eres la reina de mi corazón Sin ti, mi amor, es como ser un parco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, solo tú, eres mi princesa Tú, solo tú, eres la reina de mi corazón Siempre primero, con los primeros, luchos llaves Tú, solo tú, solo tú, eres mi princesa Tú, solo tú, eres mi princesa Tú, solo tú, eres mi princesa Me hiciste defender de tus ojos Me hiciste defender de tu boca Que te acostumbré tanto a ti Me apoyo, me impulso, irás para mí Pero tus ojos se cerraron pa' no despertar Tu boca se cierra, ya no te quiere hablar Me siento abandonado, con miedo y con frío Voy cayendo a un oscuro vacío Te veo dormida y sin responder Tu nombre lo lloro, no lo puedo creer Amor, no me dejes, solito en el mundo Me causa dolor, hay un dolor profundo Ay, 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 ay Ay, 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 me duele el alma Ay, 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 ay Este dolor que calma, si tú decido, el mundo habrá alivio, no lo habrá. Este dolor que calma, si tú decido, el mundo habrá. Se me parte el alma, escuchando tus crueles palabras, mi corazón al oírte, con dolor que calma. Recapacita si pienses, ¿qué será de mí? Si vas a dejarme, solo aspiro a ser infeliz. ¿Qué duda que fría y tan cruel sabías tu ser? Lo tierno, lo dulce que era, quedó en el ayer. Tuvo su mirada y desde hoy parecen puñales, que abren mi pecho haciendo que de amor de sangre. ¿Qué será de mí? Si te amo más que a mi vida, qué fácil me hiciste quererte y hacerte dueña de mi vida. Yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo y te juro que en estos momentos quiero suplicar por tu amor. Voy a rogar por tu amor, voy a rogar por tu amor, no me lo quites por tu amor. ¿Qué pasó entre tú y yo? Si este ayer todo era bonito, si es así sabes engañar, si que sabes engañar. Todo es falsedad, acaba ya con este teatro, dime que nunca me pudiste amar. Estar a voto, Perú. Papi lo, papi lo, dale rico, papi lo. Te veo tan cerca y te siento lejos, te abrazo ya no, transmites calor. Estás distraída cuando te hablo y me das la espalda en nuestro lecho de amor. Disimular no sabes disimular, algo me oculta si lo dejas notar. Estás sacando a alguien de tu corazón, estoy perdiendo versos frente a otro amor. Disimular no sabes disimular, algo me oculta si lo dejas notar. Estás sacando a alguien de tu corazón, estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor. ¿Qué pasó entre tú y yo? Si este ayer todo era bonito, ¿qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor, más de mí que te puedo dar. Si esta mi vida es tu propiedad, si este ayer todo fue tu amor mentira. Si es así sabes engañar, si que sabes engañar, todo es falsedad. Acaba ya con este teatro, dime que nunca me pudiste amar. Papi no, papi no, papi no, te revisto, papi no. Papi no, papi no, papi no, papi no, papi no. Y el silencio me contesta, por decir puedo vivir Ahogado por tu ausencia, días vestidos de soledad Noches acabiadas de impaciencia, canso de amar y de amar La mujer que me llenó con su presencia, que no volverás Que busque otro amor, aún vive en mí El fuego y la pasión, si escuchas mi canción No dudes en venir, pues tengo un corazón Que se prendo de ti, yo viviré, yo viviré Hasta el último momento, esperándote Yo viviré, yo viviré Hasta el último suspiro, amándote Yo viviré, yo viviré Hasta el último respiro, adorándote Yo viviré, yo viviré Hasta el último momento, esperándote Te juro mujer, que viviré para amarte Solo para amarte Para amarte Yo viviré, yo viviré Música ¿Por qué no volverás? ¿Por qué no volverás? Que busque otro amor, aún vive en mí El fuego y la pasión, si escuchas mi canción No dudes en venir, pues tengo un corazón Que se prendo de ti, yo viviré Yo viviré, yo viviré Hasta el último momento, esperándote Yo viviré, yo viviré Hasta el último suspiro, amándote Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Hasta el último respiro, amándote Yo viviré, yo viviré Hasta el último momento, esperándote Música Música De Parapunto, Perú Papilón, papilón Dame rico vacío Música De Parapunto, Perú Papilón, papilón Dame rico vacío Música Perdón Por lo que pasó ayer Perdón Yo sé que me equivoqué No merecías eso Pero perdí el control Los tragos se me subieron Y en otra busqué pasión Hoy no me quieres ver Tú sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu pelo Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Mírate un casino tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor Primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira nunca he sido tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor Primero Y seguimos avanzando Con más fuerza Con tantos procciones De cara a todo Perú Papilón, papilón Dale rico vacío Música ¿Quién se va el bus? ¿Quién se lleva ella? Y me va dejando Un velo de tristeza Ya se va mi amor Ya se va mi vida Detrás de su ventana Pero ya no soy ella Ella me ama y yo la amo Porque es la separación Su familia no se ve Nuestra relación de amor Su familia es de mi vida Y mis amor que pobre soy No comprenden lo que sirve por mí Su corazón Yo te seguiré Yo te seguiré A donde vayas tú Yo te alcanzaré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré A donde vayas tú Yo te alcanzaré Yo te seguiré Te lo juro Yo te seguiré Y te alcanzaré Porque te amo Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo sin ti Esta agonía me está acabando, sigo muriendo por ti Me hace daño tu esencia, tu herida mortal, tu adiós Para mi mal, tú tienes la cura, mi cura la tiene tu amor Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir No sabes cuanto sufro mi amor, tu ausencia me hace daño, te necesito junto a mi Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo sin ti Esta agonía me está acabando, sigo muriendo por ti Es que no me dio tu esencia, me hace falta, mi amor Quiero tenerte amada mía, yo quiero sentir tu calor Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir Cuidado, amigo, ayudo a olvidar este dolor Se nos acabó el amor Esta noche contigo, quiero tomar una copa y sentarnos a conversar No hay que evadir que esta realidad puede seguir así, nos puede acabar Entre los dos hay una pared, que en tu contacto no se echó a perder Si el amor que en nuestra vida reinaba, ante la duda perdió su poder Ya no estás en la bodada, loco en tu mirada Y yo siento lo mismo Aquí ya no hay cariño Y es mejor cada uno por nuestro lado Si no hay afinidad entre los dos Cada uno por nuestro lado Es lo mejor si se acabó el amor Cada uno por nuestro lado Si no hay afinidad entre los dos Cada uno por nuestro lado Es lo mejor si se acabó el amor Papilón, papilón, tan del rico vacilón Ya no estás en la bodada, loco en tu mirada Loco en tu mirada Loco en tu mirada Loco en tu mirada Y yo siento lo mismo Aquí ya no hay cariño Y yo siento lo mismo Y es mejor cada uno por nuestro lado Si no hay afinidad entre los dos Cada uno por nuestro lado Es lo mejor si se acabó el amor Cada uno por nuestro lado Si no hay afinidad entre los dos Cada uno por nuestro lado Lo mejor si se acabó el amor Papilón, papilón, tan del rico vacilón Ay, chupatriz a pirata Que la sirva para todo el Perú Este es el nuevo estilo de... Este vacilón Es del papilón Deja de puto Perú Y ahora te vamos a enseñar Cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así 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 Haciendo un movimiento sensual Tengo un movimiento sensual ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo va la cosa? Con un gusano ¡Ey! Ahora me voy a enseñar ¿Qué cosa? Cómo se mata el gusano ¡Alo! Se levantan las manos ¡Alo! Haciendo un movimiento sensual ¡Sensual! ¡Ey! Ahora no voy a enseñar Les voy a enseñar Cómo se mata el gusano ¡Alo! Se levantan las manos ¡Alo! Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Bueno gusano muere! 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 Dado DJ